Como no ganes, p***e, p***e para el puñete, ¿eh? También macetas, ¿no? Macetas, pero para la planta, ¡ah! Bueno, y ayer se realizó en la Costa Verde la partida simbólica del rally Caminos del Inca, que vuelve a correrse tras dos años y que celebra su edición número 50. Fueron 140 tripulaciones que desfilaron para el arranque de esta fiesta del automovilismo peruano que se correrá en las ciudades de Lima, Huancayo, Ayacucho, Puno, Arequipa y Cusco. Hoy en la Chutana se realizará el Super Prime y el domingo comenzará la carrera Encanta en la etapa Lima-Huancayo. Este rally se correrá hasta el 1 de noviembre y finalizará en la Plaza de Armas de la ciudad imperial del Cusco.